En estos momentos, grávenme muchachos, déjenme en estos momentos enlazarme con nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ayer nos había adelantado que iba a presentar por escrito su respuesta ante las peticiones, las solicitudes del INE, el Instituto Nacional Electoral, que de la mano de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se han convertido en un instituto de la censura y precisamente déjenme enlazarme con Alina Duarte para que nos cuente qué es lo que está pasando en su caso, que es el de decenas, si no es que cientos de comunicadores, periodistas, tuiteros y ciudadanos, ciudadanos que son blanco precisamente de estas campañas del INE. Querida Alina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Vicente? Muy buenas tardes. Así es, te salgo desde aquí de la sede principal del Instituto Nacional Electoral, este órgano que nos ha dado citatorio a varias personas y por lo cual el día de hoy me encuentro aquí. Ya estos alegatos les adelantaba en la noche, ya habíamos concluido, ya los habíamos mandado por vía correo electrónico, sin embargo, bueno, venimos a entregarlos en persona aquí a la sede principal. ¿Qué nos está diciendo el INE? Volvemos a repetir, esto de verdad se está saliendo de control y parece que ya no hay quien pueda parar al INE. Nos están diciendo que nosotros, específicamente personajes como el Pismeno Ibarra y yo, entre otras personas, funcionarios, miembros del partido de Morena, ¿no? La misma Ciclal y Hernández, secretaria general, pudimos haber incurrido en faltas, graves violaciones a la ley de consulta popular, toda vez que solo el INE puede difundir esta consulta. Nosotros, nosotras, cabe aclarar, lo hicimos en título de Ciudadanos, de Ciudadanos, algo que aquí lo escribimos en esta serie de alegatos, está consagrado constitucionalmente en el artículo sexto, en el artículo séptimo, la libertad de expresión, la libertad de asociación, y eso es lo que le venimos a comentar al INE, que estamos amparados no solo constitucionalmente, sino también por varios tratados internacionales. Lo que dicen es que también pudimos haber desviado recursos, pero nosotros le recordamos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, no ostentamos ningún cargo público, específicamente personas, insisto, como el Pismeno, como yo, que lo hicimos en calidad de Ciudadanos, y que además nosotros no tenemos capacidad, pues, de desviar recursos públicos. Esto, lo que digo, se está saliendo de control, no es una exageración, Vicente, en el caso de la consulta popular llevada a cabo el año pasado, pues, hay que recordarlo, lo dijimos múltiples ocasiones, había unos dobles parámetros para hablar de democracia, para hablar de la participación ciudadana, porque mientras la ciudadanía se estaba organizando muy a pesar del INE, el INE viene ahora a perseguir de la mano. Que quede claro que en este caso, específicamente, aquí lo vemos en los alegatos, quienes ponemos ahí, quienes están llevando a cabo esta denuncia es específicamente el Partido Acción Nacional y Federico Dori. Justamente, del PAN, en algún momento el INE señala que también es el PRD, ¿no?, quien está haciendo esta denuncia en contra de Morena, en contra de la jefa de gobierno, el gobierno Claudia Sheinbaum, en contra del titular del Metro, el Metrobús, y otras dependencias. Es decir, en esta búsqueda de denunciar a funcionarios, de denunciar al Partido Morena, nos meten a varias personas, somos más de 30 personas físicas y morales las que estamos siendo denunciadas por el PAN en el marco de esta consulta popular, más las más de 200 personas que están siendo denunciadas por el tema del uso de redes sociales. Entonces, pues así, esta es la democracia del INE, ya entregamos un compendio como estos, aquí en la sede principal, este es el acuse de recibidos, son cerca de 15 páginas de explicación de por qué sí podemos pronunciarnos, sí podemos ser partícipes de actos democráticos como una consulta popular, Vicente. Querida Lina, mira, no quiero...